¿Qué es el mercado de la demanda? de la economía, de lo que sea en este caso de vivienda porque eso te genera un crecimiento insostenible de precios mi vivienda son un mecanismo que utiliza el Estado es cierto, probablemente en el caso de mi vivienda tiene una buena intención, seguramente pero hay que preguntarnos ¿es eso sostenible o no es sostenible? ¿es sostenible? bueno, ¿qué pasa si los ingresos del Estado caen? el Estado va a tener que recortar gastos ¿mi vivienda recortará mi vivienda? supongamos que sí todo va a tener un impacto